Mi madre me encomendó a la Virgen de Guadalupe Tomé mi guitarra, mis cosas y me fui rumbo al norte Puse la duna de Guatemala con más miedo que ganas Bueno, en esta parte del video voy a hacer una voz en off porque lamentablemente no se grabó Hay que siempre verificar eso, ¿ah? Pero lo que estaba contando en este momento era que estábamos esperando ahí en el Metro Patriotismo de la Ciudad de Efe a mis amigas del Fans Club de México de Ricardo Arjona ¡Yeah! Por fin nos encontramos con las chicas del Fans Club ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! Ya, sí que arjonianos de Sudamérica, no se pongan celosos Solamente quería ahí Ya llegamos a nuestro local Pet Friends con mis amigas arjonianas de México Señores, así por favor deberían ser todas las personas de los Fans Club Me han traído un regalito Unos dulcecitos mexicanos ¡Órale! Hay una calaca Una catrina Una catrina Y por aquí hay un tequilero que regalamos cuando el 20 aniversario de nuestro club ¡Oh, verdad es arjona! ¡Sí! ¡Oh, muchas gracias! Tratamos de que fuera algo no tan voluminoso porque no sabemos si te comas todo, si te los llevas Todo me como, hoy se pasaron, se pasaron de verdad Lamentablemente no pudimos juntarnos todos No, pero lo importante, o sea, una de las misiones que tenía yo acá en México era juntarme con ustedes Te gusten Esto es solo para la foto, tengo que devolverlo al final del... No, no ¡Jajaja! Cuando salgamos ya Cuando salgamos de acá tengo que devolver esto, es solo para el video Aquí en México, ¿cuáles son los locales de Arfonía? Pues mira, está el Café La Habana, que es donde se grabó el DVD de Cholo Está... ¿Has oído del hotel donde vivió Ricardo cuantos inicios? El Hotel Pizza, que está en Insurgentes La Iglesia de Santa María Auxiliadora, donde se grabó el video del amor Bueno, ya fuiste a Garibaldi, a Tenampan Este... En sus canciones habla de la Alameda, que también está cerca de Garibaldi Y ahí está... La calle Amores Bueno, esa es otra, pero donde grabó la de Acompáñame a estar solo Que está sentado en el... También En el centro Pues bueno, tú sabes que él llegó aquí empezando, tratando de abrirse camino Hizo muchas cosas para otros, no tanto para él Y fue cuando vivió ahí en Insurgentes La verdad es que ves el hotel y todos como que han de pensar Ah, pues qué padre, ¿no? O sea... Es un hotel así... Paso De paso De paso Casi, casi hotel de mala muerte Yo creo que el club va a tener unos 25 años Pero ya de que... O de que empezaron a reunirse, pero ya así como que en forma y ya reconocido Va a cumplir 21 años Yo como 6 años, más o menos Yo tengo como 18 años en el club Facebook 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 estoy como... Ve Adriana Ve Adriana Yo como... Dulce En los dos Tanto en Instagram como en Facebook Dulce 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 Gracias por... No, pues... Un placer y lo bueno que pudimos concretar Pulserita de Arfona México Ya me sentí un mexicano más Aprendí a decir, órale no mames Los manches El menar way Manches Arf Manches Pozole Eh... Mole Ahora sí, especialmente lo de Arfona México Quiero mandar un saludo especial a la gente de Arfona México Sobre un máximo de un país maravilloso Con el muro Con el perro de peluche No, no quiero irme de México No te vayas, aquí te queremos. ¡Ah, claro! Gracias, ¿cómo nos portamos? Bien, súper bien. ¿Le gusta...? No, no lo voy a preguntar porque capaz que me diga que no. Bueno, ya nos vamos. Oye, quiero hacer una pregunta. ¿Qué sintieron cuando Arjona vivió la canción México cuando la escucha? ¿Qué sienten ustedes? Es una emoción muy grande. Contexta toda la piel, además cuando la canta aquí en sus conciertos. Es... ¿Qué crees? Es lo que te iba a contar. En los últimos conciertos en el auditorio, ya ves en la parte central donde tú pides tus canciones, haz de cuenta que unas compañeras y yo empezamos... Habíamos estado gritando México y nada. Entonces nos pusimos de acuerdo y como traíamos unas hojas, hicimos un cartel que decía México y la cantó. O sea, hacía acapella y fue... ¿Me puedo hacer una foto con ustedes? Claro. Yo voy a presumir que estuvo aquí el doble de despertar el solar. No sé quién es despertar el solar. No sé quién es despertar el solar. Acércate, chicas. Gracias. Arcona México. Un gusto. Un gusto conocerte. Les amo. Gracias a los fans de México. Me han dado este tremendo regalo. Y bueno, su compañía es el mejor regalo. Gracias Ponketa por la compañía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.